Las boletas para el gran maratón acuático están a la venta en los siguientes establecimientos. Club Body Shop, Naco, Arroyo Hondo y Bellavista, Televida, Laboletería.do, Vida FM y en las librerías Las Paulinas. Sígueme de la Casa de la Anunciación, Papelería Arroyo Hondo y Heraldo Televangelio. Con tu aporte ya estás nadando. Para más información comunícate al 809-541-0101 y al 809-685-4100.